Los 90 De una fusión caótica de Grunge Internet de marcación telefónica, feminismo de la tercera ola y largometrajes porno Salió el Karin Calico GTF, un coche que agarró un poco de todo para crear algo nuevo Legado de Muscle, espíritu de Rally, alma de coche de carreras urbanas Llegó el momento de soltar esa cinta VHS pegajosa y hacerte un peinado noventero Tienes tareas pendientes ¡Viva! 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 Siguiente larga Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. That's a nice car. You must be really secure. Gracias. Hey. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.